Bienvenida, bienvenida a Yamala Yoga. Soy Jane y hoy es un día de mucho frío, mucha lluvia vamos a calentar el cuerpo y hacer una práctica dinámica para investigar y crear un cambio en tu cuerpo, en tu mente, quizás en tus emociones, en tu espíritu. Entonces seguimos con el tema de los cambios, que siempre vivimos en un mundo de cambios. Eso es realmente la única verdad, la cosa que ahora mismo hay muchos cambios, interno, externos. Entonces aún más tenemos que de alguna manera confiar y rendirnos a los cambios que no controlamos y fluir con ellos y seguir creando cambios internamente. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Pues un cojín, un bloque o una manta enrollada, algo más durillo, quizás un cinturón, quizás no, dependiendo de tu cuerpo. Y por supuesto, tu cuerpo exactamente como es. Entonces, vamos a empezar a empezar. Búscate una postura cómoda, sentada en un asiento o en el suelo como yo, con cojín o sin, las manos se relajan y cierre los ojos y empieza tu viaje hacia adentro. Ahora, como no podemos viajar tanto, pues hay que viajar más aún hacia adentro. Y este momento del año, anima, es de introspección, es de terminar otoño, entra en invierno, nos anima, busca más el silencio, la pausa, mirada, la mirada interna. Entonces, notando el peso de tus párpados, manos, puede ahora mismo sentir el peso de tus manos apoyadas en tus muslos o tu regazo, puede notar tu vientre. ¿Cómo está tu respiración? ¿Puede percibir alguna pulsación en tu cuerpo o los latidos de tu corazón? Y si tu mente está muy ajetreada y no puede realmente concentrar nada más, pues nota eso, no pasa nada. Eso está bien también. Solo queremos estar siempre con una mirada curiosa y amorosa hacia nosotros mismas. Muy bien. Y desde ahí vamos a juntar la palma de las manos, Nam Jalimunya, abriendo bien los deditos y sintiendo la presión, mano izquierda contra derecha, mano derecha contra izquierda y quizás quieres poner una intención para la práctica. Conectada con el tema de los cambios, que cambios quiere invitar a tu cuerpo ahora, o a tu mente, o a tu vida. Y propongo que tu intención, que permite tu intención estar muy humilde, muy personal, muy sutil, o quizás muy grande, grandiosa, quizás muy cósmica o global. Tú vas a ver. Y desde ahí vamos frotando las manos, creando calorcito, manteniendo los ojos cerrados, froto, froto, un poquito más, un poquito más. Y ahora pongo, descanso mis manos calentitas encima de los ojos, relaja la boca. Puedes sentir ahora mismo el contacto entre la piel de tus manos y la piel de tu frente, de tus mejillas, la oscuridad, que observas con los cuatro doce grados. Y quizás reflexionando qué cambios invita a mi cuerpo la práctica de yoga. Todo vale. Quizás puede ser una lista muy grande, pero busca una cosa. Para mí, por ejemplo, me lleva desde un estado de contracción corporal, mental, emocional, espiritual, a un estado de expansión. Por eso yo estoy tan enganchadísima. Adiós. Ya bajamos las manos. Hola. Aquí está. Y vamos a empezar a hacer un poquito de calentamiento del cuerpo inferior. ¿Vale? Entonces empezamos. Un poquito de golpe que es la función para bajar los músculos externos. Voy desde arriba hasta abajo. Y los músculos internos desde abajo hasta arriba. Y ahora juntamos. Bajamos los músculos internos. Subimos los músculos internos. No sé si me gusta. Mucho, muy bien. Y una vez más. Y ahora siente tus músculos. Ya están mucho más presentes. Te imagino. Vamos a coger la pierna izquierda. Puedo hacerlo perfectamente en un asiento también. Primera parte. Veo un poquito mi muslo izquierda. Como está. Lo muevo. Lo masajeo. Círculos alrededor de mi rodilla. Que me ayuda a avanzar en esta vida. Y ahora panturilla. Podemos ir bajando. Con la base de la mano. Bajando y subiendo la panturilla. Que me da mucha tensión ahí. Y luego el tobillo. Rotamos un poquito los deditos. Y ya entrelazo los dedos de las manos detrás de mi muslo. Y vamos despertando la rodilla. Extensión y flexión de la rodilla izquierda. En algún momento me quedo abajo en el centro de arriba. Y hago círculos en mi tobillo. Y desde ahí. Recojo y busco la apertura. Abro un poquito hacia la aducción. Entro más en el muslo interno. Y desde ahí otra vez. Extensión y flexión. Quizás no extiendo completamente. Quizás llego ahí o ahí. No pasa nada. Lo único importante es que busco mi límite. Que mi cuerpo es único. Y siempre la intención es de respetarlo. Y vamos hacia el otro lado. Ahora aducción. Entonces. Como si estuviéramos cruzando las piernas. Y ya estamos un poquito más. Hacia los musos externos. Otra vez. Y ex. Busco el centro. Y va buscando. Hasta donde puedo subir mi pierna. Quizás llego hasta aquí. Perfecto. Quizás llego más abajo. Quizás llego más abajo. También perfecto. Quizás puedo llegar al pie. Perfecto igual. Pero no más perfecto. Y desde ahí. Buscamos con la mano derecha. El lado externo de la pierna o del pie. Hasta donde llega. Busco anchura entre mis dos hombros. Anchura entre mis espiones. Llevo la mano izquierda hacia atrás. Lo pongo en el suelo. Inhalo. Inhalo. Inhalo el aire. Giro para mirar hacia atrás. Y quizás puedo separar mi mano izquierda del suelo. Y abrir. Abre el pecho. Abrir entre mis manos izquierda. Mano derecha. Inhalo. Y exhalo. Vuelvo. Estupendo. Vamos hacia el otro lado. Pierna derecha. Ya le toca. Un poquito de atención. Mi muslo derecho. Y lo masajeo. Y luego círculos por la rodilla. Eso es. Como estoy avanzando. Ahora mismo. En mi vida. Palma de las manos. Siempre con mucho cariño. Quizás este es un momento que los avances son muy pequeñitos. Porque es un mundo un poco extraño ahora mismo. Entonces pues con mucho cariño. Mucha dulzura. Mucha amigabilidad hacia ti misma. Y si aparece el juicio. La crítica interna. Pues también amor y amigabilidad hacia ella. ¿Vale? El tobillo. Los pies. También un poquito de contacto. O la pie. Estupendo. Ya entrelazamos dedos detrás del muslo derecha. Y empezamos trabajando esta pierna derecha. Extendiendo. Como he dicho antes. Quizás llegas hasta aquí. Pues estupendo. Quizás necesito ponerte contra la pared. También. En algún momento. Quédate parada. Y vamos moviendo el tobillo un poquito. Luego abrimos el muslo hacia la derecha. Y... Y ex. Y... Y ex. Y... Y ex. Entrando más en los aductores. Y luego volvemos al centro. Y hacia el lado derecho. Buscando los aductores. Y me extiendo. Entonces activando la línea externa de la pierna. Y... Desde ahí vuelvo al centro. Vamos como subiendo la pierna con las manos. Mano izquierdo en el lado externo de la pierna. Del tobillo. De la rodilla o del pie. Creo anchura en mi pecho. Un poco de anchura en mi... Entre los espiales. Llevo la mano derecha hacia abajo. Y atrás. Inhalo y en la expiro. Para mirar... Detrás de mí. Encima de mi ojo derecho. Quizás puedo separar la mano derecha del suelo. Y me expando. Inhalo. Y ex. Vuelvo. Muy bien. Ahora en la parte superior del cuerpo. Entonces... Vamos a hacer círculos. Podemos sentir que estamos como moviendo la caja torácica. Y cambiamos de sentido. Y desde ahí buscando el centro. Párteles abajo. Caja torácica. Relaja los hombros. Y las manos buscan los hombros. Y desde ahí... Me junto. Los codos. Inhalo. Abro los codos. Exhalo. Junto. Y rodondeo. Inhalo. Abro la parte anterior de mi cuerpo. Cardiante también. Exhalo. Abro toda la parte posterior de mi cuerpo. Inhalo. Un poquito más. Parte anterior. Exhalo. Abro mi parte posterior. Muy bien. Y desde ahí lo llevamos a círculos. Inhalo. Parte anterior. Exhalo. Conciencia en la parte posterior. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Sintiendo la parte de adelante de mi cuerpo. Exhalo. Abriendo todo de la parte de atrás de mi cuerpo. Y cambiamos de sentido. Un poquito más rápido. Pero sigo sintiendo. Como me abro en la parte anterior. Como me abro en la exhalación en la parte posterior. Estupendo. Y desde ahí suelto las manos. Pongo las manos en el suelo. Si necesito bloque lo cojo. Y inhalo. Invito la mano izquierda a inclinarse. Ahora imagino que tiene una brocha en la mano. ¿Vale? Y vas pintando. Pintando y también el cuerpo mueve un poquito. Luego puedes soltar la brocha. Y pintar invisiblemente. Eso es. Debes sentir agradable la apertura en todo el costado izquierdo. Y ya vamos hacia el otro lado. Coge la brocha. Y suelto la brocha. Sigo con el movimiento. Y vuelvo al centro. Otra vez coge las brochas y pinto dos círculos grandes. Una al lado del otro. Y cambio de sentido. Suelto la brocha y sigo pintando. Eso es. Estupendo. Sacudo. Las manos. Y escurro. Contraigo la cara. Contraigo, contraigo, contraigo. Contraigo. Y... Expando. Y... Muy bien. Salimos de la postura. Buscamos la postura de cuatro patas. Y... Vamos sacudiendo un poquito el culito. Saquiendo los muslos. Y sacudiendo una mano. La otra mano. Y... Muy bien. Buscamos el centro. Y vamos a estar otra vez muy conscientes de la parte anterior y luego la parte posterior del cuerpo. Entonces, en la inhalación vamos a tirar, y lo puedo hacer perfectamente bien desde abajo. Vamos a tirar las manos hacia las rodillas para crear más sensación en las costillas anteriores. Y la clavícula, el pecho se abre, quizás miro hacia arriba, si eso se siente bien, las manos bien abiertas. Y en la exhalación, contraigo mi perené. Y... Llego mi cadera hacia atrás. Sensación en los hombros. En la espalda alta, quizás la espalda baja. Y nada, vuelvo. Hacia adelante, tiro las manos hacia las rodillas. Aperturo en la parte anterior, flexiono las rodillas y subo un poquito o mucho hacia el perro. Boca abajo. Atención en la parte posterior del cuerpo. Inhalo, lentamente bajo rodillas. Tiro las manos hacia atrás. Atención en la parte anterior. Exhalo. Bajamos. Hacia abajo. Atención en la parte posterior. Seguimos. Inhalo. Abriendo todo el espacio entre mis costillas anteriores, mi clavícula, mi garganta. Exhalo. Abriendo la cadena. De músculos desde los talones hacia arriba. Y desde las pérdidas hacia la espalda alta y los brazos. Inhalo. Bajo la rodilla. Y exhalo. Hacia atrás. Repite dos veces más a tu ritmo. Como siempre, por supuesto, si necesitas, descansa antes. Y si no quiere hacer el perro porque es demasiado, pues simplemente vas entre la vaca y el niño. En la postura del bebé. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Y hacia abajo. Descansamos hacia abajo. Nota otra vez. Con la cabeza apoyada en el suelo. ¿Cómo está tu respiración? ¿Cómo se siente tu piel? Notas ahora los latidos de tu corazón. Muy bien. Y desde ahí. Tenemos dos posibilidades. Podemos. En la exhalación estar aquí en la postura del niño. Y en la inhalación deslizo hacia adelante y llevo las caderas hacia abajo. Lo que puedo es a lo bueno. Vamos a hacer un poquito más fácil. Entonces en la inhalación quizás llego aquí. No pasa nada. Eso está bien. Pero intento abrir la parte anterior del cuerpo. Exhalo hacia atrás. O si quiero más. Desde el perro. Exhalo aquí. Y inhalo. Llevo el peso hacia adelante. Puedo poner las rodillas hacia abajo. Tiro las manos atrás. Exhalo. Empujo. La pelvis hacia arriba. Estirando toda la parte posterior del cuerpo. Y inhalo. Puedo poner las rodillas hacia abajo o no. Abro en el pecho. Las costillas. La parte anterior. Eshalo. Seguimos. Inhalo. Hacia adelante. Si prefiere en la ex. Puede estar yendo hacia atrás. En el niño. Inhalo. La parte anterior. Me quedo aquí. Un momento. Quizás. Permitiendo. Un suspiro. Bueno. Por lo menos me permite a mí un suspiro. Si quieres también. Pues adelante. Y desde ahí. Vamos. A coger nuestro bloque invisible entre los muslos. Aprieto. Inhalo. Abro las manos. Miro hacia adelante. Empujo los pies y el bloque entre los muslos. Subo hacia arriba. Extiendo los brazos. Intento hacer una línea recta. Vale. Toco lo más y lo hongado posible. Más, 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 más. Una línea recta. Soy una línea nomás. Una línea de cuerda. Exhalo. Ahora abro las manos. Flexiono las rodillas. Y. Dejo que el cuerpo anterior se descanse en los muslos. Abrazo las piernas. Bajo las caderas un poquito. Y relajo la cabeza. Apreto. Contraigo. Apreto el bloque invisible. Apreto mis piernas. Inhalo. Suelta. Y. Vamos. Subir hacia arriba. Pies empujan hacia abajo. Puedo hacerme un poquito más alto. Empujando los pies hacia abajo. Y exhalo. Lentamente. Vamos otra vez. Hacia abajo. No hay prisa. Me apreto. Contraigo. Pirenés. Contraigo. Ombligo. Contraigo los ojos. Inhalo. Suelto. Vamos abriendo. Subiendo hacia arriba. Haciendo una línea recta. No tengo curvas. Y exhalo. Otra vez más. Hacia abajo. Estupendo. Me quedo. Me quedo aquí. Hacia abajo por un momento. Relázo los brazos. Las manos descansen. En los pies. En el suelo. En las piernas. Y desde ahí vamos subiendo. Y desde ahí vamos subiendo. Bracos. Suelto. Estupendo. Muy bien. Vamos a ir ahora hacia adelante en la esterilla. ¿Vale? Bueno. Yo voy a hacer eso. Como un poco trampa. Vamos a ir ahora a la cualidad. Entonces. Vamos a. ¿Qué vamos a hacer? Pues más bien. ¿Dónde voy a poner la esterilla? Vamos a probar. Poniendo. La esterilla así. Lo voy a poner así. ¿Vale? Para que yo puedo estar también. Como con vosotros. ¿Sí? ¿Estoy todo bien? Sí. Estoy todo bien. Vale. Entonces. Sí. Muy bien. Vamos a ponernos hacia adelante en la esterilla. Y. Vamos a. Utilizar la pierna izquierda. Para dar un pasito hacia atrás. Lo más grande posible para ti. Buscando. La postura del corredor. Y. Subo los brazos. Estupendo. Ahora. Inhalando. Doy pasito hacia atrás. Exhalo. Pasito hacia atrás. Al otro. Pasito hacia adelante. Perdón. Y. Exhalo. Pasito. Hacia adelante. Exhalo. Pasito hacia atrás. Pasito hacia atrás. Ves que estaba un poco perdiendo el equilibrio. No pasa nada. Es normal. Y. Inhalo. Pasito hacia adelante. Exhalo. Pasito hacia atrás. Inhalo. Pasito hacia adelante. Una vez más. Exhalo. Pasito hacia atrás. Inhalo. Pasito hacia adelante. Estupendo. Acordimos un poquito. Bueno. Ya que tenéis la idea. Me voy a volver por acá. ¿Vale? Para que. Mejor luz. ¿Verdad? Sí. Y que se ve mejor. Vale. Pues ya tenéis la idea. Vamos con la pierna derecha. Entonces. Inhalo. Y en la exhalación. Piedad derecha. Pasito hacia atrás. Brazos arriba. Talón y dime con los dedos. Inhalo. Vuelvo. Exhalo. Hacia atrás. Inhalo. Vuelvo. Quizás tu paso es. Hacia atrás. Y vuelvo. Siempre buscando. Tu. Límite. Para que pueda. Trabajar el cuerpo. Y seguir disfrutando. Hacia adelante. Exhalo. Y inhalo. Es super. Acudimos otra vez. Un poquito. La cadera. Y vamos a añadir. Si lo que propongo es demasiado. Pues repite lo que justo hemos hecho. Si eso es ya. En tu límite. Entonces. Si no. Vamos a hacer. Pierna izquierda. Inhalo. Subo la rodilla. Exhalo. Pasito atrás. Y brazos. ¿Vale? Inhalo. Rodilla. Exhalo. Paso. Inhalo. Rodilla. Exhalo. Paso atrás. Inhalo. Rodilla. Exhalo. Paso atrás. Es super. Vamos a quedar aquí. Quizás tú estás más así. No importa. Lo importante es buscar tu límite. Hay una bola. Quizás. Una bola de nieve entre las manos. Y. Voy sintiendo toda la parte anterior de mi cuerpo. ¿Sentéis? La parte anterior del muslo izquierdo. Los flexores de la cadera izquierda. El diente. El pecho. Las axilas. Quizás abre la garganta un poquito. Mirando hacia arriba. Y quedamos. Dos o tres respiraciones más. Millones de células ahora mismo. Haciendo su trabajo. En tu cuerpo. Muy, muy viva. Muy, muy vivo. Estupendo. Inhalo. En la exhalación vamos a inclinar el cuerpo. Como una flecha. Y en la siguiente relación damos un pasito. Y descansamos el pie. Desacudimos otra vez. Acabemos un poquito. Muy bien. Y ya nos toca el pie derecho. Entonces. Primero. Inhalo. Subo la rodilla derecha. Cualquier cantidad. Exhalo. Doy un pasito hacia atrás. Y hilo brazos. Inhalo. Rodilla. Exhalo. Paso atrás. Inhalo. Bajo brazos. Subo la rodilla. No siempre fluye. Exhalo. Paso atrás. Inhalo. Rodilla. Exhalo. Paso atrás. Inhalo. Rodilla. Exhalo. Paso atrás. Y me quedo aquí. Unas cuantas respiraciones. Ahora. Se nota más la pierna anterior derecha. Flexor de la cadera. Vientre. Pecho. Exhala. Quita esa garganta. Y billones de células. Activas. Y eficientes. Lleno de salud. Esta luz. Extendemos. Buscamos la flecha. Y desde ahí. Inhalo. Dorme paso. Bajo el pie. Sacudimos otra vez un poquito. Y. Desde ahí. Me quedo. Momento. De sentir. Ahora. ¿Cómo está tu respiración? ¿Nota algún cambio? La sensación. Luego las sensaciones que haya en tu piel. En tu vientre. La temperatura corporal. En el movimiento de circulación en tu cuerpo. Estupendo. Estupendo. Pues vamos a hacer un poquito de trabajo con la flexión hacia adelante. Uttanasana. Entonces. Pies más o menos la anchura de tus caderas. Comodamente. Y desde ahí. Vamos a flexionar hacia abajo. Flexionamos las rodillas. Y. Vamos en principio a buscar. Los dedos gordos de los pies. Entonces. Con mi dedo índice. ¿Dónde está? Aquí. Mi dedo índice. Mi dedo corazón. Voy a. Llevar esos dedos. Entre. Mi dedo gordo. Y. Mi segundo dedo. Y. Cojo mi dedo gordo. ¿Sí? No sé si lo veis. Si vengo más cerca no vais a poder ver mi dedo. Seguro que ya sabéis. Así. ¿Vale? Entonces. ¿Qué pasa si no llego a los dedos de mis pies? ¿Qué terrible? ¿Qué malo soy yo? No. Para nada. Que tiene otro cuerpo. Otro hueso. Otros tejidos. Entonces. Buscas tu cinturón. Ponerle debajo de los pies. Y coger el cinturón. ¿Vale? Entonces. De las dos maneras. Lo que vamos a hacer es. Flexionar las rodillas. Flexionar los codos. Relaja la cabeza. Y luego. La inhalación. Vamos a extender las piernas. Todo posible. Que quizás no llegan a extenderse. No pasa nada. Y. Estiro los brazos. Tirando de los dedos gordos. O tirando del cinturón. Y. Y. Longo. Y. Lo más posible de mi espalda. Abro las espiones. Abro mi pecho. Miro un poquito hacia delante. O si eso es incómodo. Puedo mirar hacia abajo. Exhalo. Flexiono. Bastante las rodillas. Relajo la cabeza. Relajo los brazos. Y. Inhalo. Y. Me extiendo. Exhalo. Suelto. Y. Inhalo. Me extiendo. Exhalo. Relajo. Inhalo. Extendiendo todos los tejidos de mi cuerpo posterior. Desde los talones hacia arriba. Esquiterio tales. Y desde la cadera. Desde los esquiones hacia arriba. Palo baja. Media y alta. Y. Exhalo. Cojo. Relajo. Y. Una vez más. Inhalo. Y ahora vamos a quedar aquí. Milongando lo más posible. Como si casi. Fuésemos. Unos. Tira chinos. ¿No? A punto de hacer. Pulau. Y. Anchura. Impresiones. Si es incómodo de las rodillas o las piernas puede flexionar más siempre. Y. Estupendo. Exhalo. Me relajo. Y. Vamos bajando. Lentamente hacia las rodillas. Si. Para ti las rodillas están muy delicadas. Y. No quiere trabajar desde las rodillas. Puede hacer. Eh. Una versión de pie también. Vale. Una adaptación muy sencilla. Entonces. Veo que mis rodillas. Están muy cómodas. Si no. Cojo mi bloque. Mi. O mejor no bloque. Me cojo mi manta. Mi toalla enrollada. Mi cojín. Para asegurar que las rodillas. Van a estar bien apoyadas. ¿Vale? Entonces. Desde ahí. ¿Por qué no? Vamos a coger un bloque invisible. Si estoy haciéndolo de pie. Igual. Bloque invisible en los muslos. Y. Entonces. Voy apretando. ¿Vale? Y por supuesto. Si necesita apoyar los pies. También. Quizás pon el vídeo en paz. Escoge lo que necesite. Y luego. Ya nos encontramos todos aquí. ¿Vale? Entonces. Apreto el bloque. Inhalo. Me abro. Quizás busco. La verticalidad. O. Si tu cuerpo lo permite. Una pequeña extensión. Siempre buscando mi límite. Exhalo. Mano izquierda atrás. Mano derecha adelante. Miro atrás. Apreto mi bloque. Inhalo. Hacia arriba. Exhalo. Mano derecha. Inhalo. Subo hacia arriba. Quizás una pequeña extensión. Exhalo. Apretando el bloque. Vamos a bajar. Hacia abajo. Y. Mano derecha. Coge. Mano izquierda. Inhalo. Apreto el bloque. Controlando al subir. Hasta arriba. Exhalo. Mano izquierda atrás. Inhalo. Arriba. Apretando el bloque. Exhalo. Mano derecha atrás. Mano izquierda adelante. Inhalo. Arriba. Exhalo. Agro las manos. Y vamos bajando, bajando, bajando. Frente a la suela. Mano derecha. Coge muñeca izquierda. Uno. Última vez. Eperine para adentro. Limpico para adentro. Manos arriba. Exhalo. Izquierda. Atrás. Y subo hacia arriba. Apreto el bloque. Inhalo. Mano derecha atrás. Y inhalo hacia arriba. Exhalo. Vamos bajando. La frente. Ves al suelo. Vamos a tener que hacerlo una última vez. Siempre si necesitas descansar antes. Apretando el bloque. El perené para adentro y para arriba. Subo. Me abro. Exhalo. Mano derecha atrás. Inhalo. Subo el otro brazo. Eshalo. Mano izquierda atrás. Inhalo. Subo. Estirando. Creando espacio. Exhalo. Vamos bajando. Y descanso la frente. Manos ahora descansando en el suelo. Si necesito ajustar las rodillas un poquito. Lo hago siempre y me quedo. Lo hago siempre y me quedo. Otra vez. Presente con lo que haya. En mi cuerpo. Sin rechazar. Sin rechazar. Sin desear nada. Solo estando aquí con tu respiración. Con esta sensación de estar muy viva. Estupendo. Y ya. Desde ahí. Vamos a ir a sentarnos en el suelo. Con las piernas hacia adelante. En el suelo. Pensé que había algo. Eso es. Vamos a tumbarnos en el suelo. Boca abajo. ¿Vale? A trabajar. A abrir la parte anterior. Y contraer la parte posterior. Entonces. Codos pegados al cuerpo. Manos bien abiertos. Pies en el suelo. Frente en el suelo. Pies en el suelo. Nuca alargada. Y. Pelvis. Pesada. Enraizada. Activamos las piernas. En la inhalación vamos a tirar. No pujo hacia abajo. Pero tiro las manos hacia mi pelvis. Y eso. Este movimiento. Me ayuda a subir. Mi caja torácica. Mi hombros. Y mi cabeza sigue. El salón bajo. Y giro la cabeza. Pero vamos a añadir también las piernas. Que por supuesto. Si es demasiado. Deja la pierna. Inhalo. Subo un poquito. Mi caja torácica. Separa la pierna. Exhalo. Bajo. Mejillo derecho. En el suelo. Descanso. Inhalo. Tiro las manos hacia atrás. La nuca alargada. Separo las piernas. Abro los dedos. Exhalo. Bajo. ¿Qué pasa si es incómodo para la pelvis? Si es incómodo para la pelvis. Coge una manta. Una toalla. O para el pug. Es más que el hueso público. Lo doblo. Y lo pongo debajo. Y eso lo va a solucionar. ¿Vale? Seguimos. Entonces. Frente. Activo piernas. Tiro las manos hacia atrás. Subo un poquito. Mi caja torácica. Subo un poquito las piernas. Y lo abro. Y exhalo. Bajo. Mejilla izquierda. Relajo. Inhalo. Tiro hacia atrás. Me abro un poquito. Abro los dedos. La nuca alargada. Exhalo. Mejilla derecha. Me suelo. Relajo. Inhalo. Abro los dedos. Y exhalo. Mejilla izquierda. Inhalo. Codos. Antebrazos y manos van para atrás. Abro. Y suelto. Descanso un poquito aquí. Ablandando el culito. Los glúteos. Las nalgas. Los labios. La lengua. La mente. Hablando todo. Y luego vamos a hacer otra vez. Lo mismo. O. Si prefieres. Podemos hacer un poquito más. Extendiendo los brazos. ¿Vale? Como nadador. Entonces. Las manos empiezan igual. Todo el cuerpo empieza igual. Activa las piernas. Fue despesado. La inhalación. Vamos. Extendiendo los brazos. Aquí adelante. Las piernas hacia atrás. Abro manos. Abro pies. Exhalo. Mejilla izquierda. Hacia abajo. Descanso. Recojo los brazos. Inhalo. Mirando hacia abajo. Abro un poquito. Piernas y brazos. Exhalo. Mejilla derecha. Inhalo. Abro. Me extiendo. Exhalo. Suelto. Inhalo. Como si tuviera una bola muy grande entre las manos y entre los pies. Exhalo. Suelto. Una vez más. Una vez más. Extiendo. Quizás me quedo. Dos o tres respiraciones. Y estupendo. Mejilla izquierda. En el suelo. Relajo musos. Relajo pantalillas. Relaja. Relaja. La lengua. Relaja. La parada de las manos. Y empujamos. Para doblarnos hacia la postura del niño. Quizás. Las rodillas están un poquito separadas. Y. Busca la postura más cómoda. Cómoda más rica para tus brazos ahora mismo. Descansa. Estupendo. Y ahora vamos a buscar. Ahora sí. La postura es sentada. Entonces. Es posible que vas a necesitar el cinturón. Cinturón. Y es posible. Cinturón mágico. Y. Es posible un bloque también. ¿Vale? Entonces. También. Si necesita flexionar las rodillas. A veces es más cómodo apoyarlas. ¿Sí? Entonces eso es otra posibilidad. Muy bien. Entonces. Ancha. Entre. Anchura entre mis espiones. Anchura en mi pecho. Y vamos. Buscando. Los dedos gordos. Que no llego. O que llegando. Es un esfuerzo terrible. Pues. Nada. Cojo mi bufalo. O mi cinturón. Lo pongo en la rodilla de los dedos. De los pies. Y. Cojo mi cinturón. ¿Vale? Perfecto. De las dos maneras. Vamos en la inhalación. Como sacando la cola. Y. 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 Inhalación. Me suelto. Brazos. Suelto. Cabeces. Suelto. Inhalo. Inhalación. Anchura en la cadera. Exhalo. Suelto. Puedo también. Activar mi periné para adentro. Inhalo. Inhalación. Entonces estamos claro. trabajando todos los tejidos desde los talones por la pierna posterior, los glúteos, la palda baja, media alta, hasta la colonia. Y exhalo. Suelto. Inhalo. Otra vez. Exhalo. Suelto. Inhalo. Una última vez. Si necesita, puede coger ya un arco por debajo de las rodillas. Y. Quedamos. Intentamos buscar que el cuello tiene la misma línea que la columna. O más bien, respeta tu curvatura natural. No busca extensión y no busca flexión. Notando las sensaciones en tu cuerpo posterior. Muy bien, inhalo. Inhalo. Inhalación. Suelto. Hacia abajo, soltando mi cinturón, soltando mis dedos gordos. Y desde ahí, vamos subiendo. Y buscando el suelo, que siempre está ahí para recibirnos. Ay, qué decepción más maravillosa. Entonces, flexionando las piernas. Planto en los pies, en el suelo, más o menos. Inhalamos en línea con tus caderas, con tus rodillas, las manos enchufadas en la esterilla. Y desde ahí, vamos a hacer un poquito de puente, en el ánimo. Entonces, inhalando. Podemos utilizar un bloqueo. ¿Por qué no? No tenemos eso. Buscamos el bloqueo, lo ponemos entre los muslos. Y vamos inhalando, subiendo las piernas y el brazo izquierdo, no más hacia arriba, hacia atrás. En llegar, vamos a empujar con el dorso de la mano izquierda y la palma de la mano derecha hacia abajo, para abrir un poquito más. Escalo, vuelve las piernas, vuelve la mano, giro la cabeza para mirar hacia el lado derecho. Inhalo, brazo derecho, centro de la cabeza, subo las piernas. Las dos manos empujan hacia abajo, exhalo, vamos bajando, giro la cabeza hacia el lado izquierdo. Entonces, en la inhalación, brazo izquierdo, la cabeza se entra, la pelu se empuja y sube. Y en la exhalación, bajamos el brazo y la cabeza gira hacia el otro lado. Inhalo, brazo derecho, empujan las dos manos hacia abajo, para abrir un poquito más. Exhalo, exhalo, bajo y miro hacia el lado izquierdo. Inhalo, brazo izquierdo, abro mi pelvis, las dos manos empujan hacia abajo, empujo mi bloque, giro la cabeza hacia el lado derecho. Inhalo, brazo derecho, última vez, subo las piernas, las dos manos empujan hacia abajo, exhalo, giro la cabeza hacia el lado izquierdo. Inhalo, suelta el bloque, separa los pies y descansa las rodillas, una contra la otra, cabeza en el centro y manos en el vientre. Hacemos dos repitaciones del suspiro, inhalando por la boca, exhalando, suspirando por la boca. Otra vez, suspiro dramático. Muy bien, vamos a hacer una cosita más, ¿vale? Entonces abrimos los brazos, siempre hay una cosita más, ¿verdad? Entonces abrimos los brazos, ponemos el bloque entre los músculos otra vez y buscamos una silla así de 90 grados. Si eso es mucho para ti y prefieres simplemente hacerlo así, pues adelante, como siempre. Manos abiertas, puedo elegir lo que es más cómodo, dorso de la mano o palma de la mano hacia abajo. Busco mis 90 grados o me relajo, inhalo en el centro, en la exhalación, dejamos las piernas cayer, controlando hacia el lado izquierdo y la cabeza hacia el lado derecho. Inhalo, centro, controlando, exhalo, busco piernas hacia el lado derecho, cabeza mira hacia el lado izquierdo. No tiene que bajar hacia el lado derecho, no tiene que bajar hacia abajo para nada, tu cuerpo te va a decir, inhalo centro, exhalo, el lado opuesto. Inhalo, centro, exhalo, el lado opuesto. Inhalo, centro, si necesitas descansar antes, por supuesto, busca tu descanso. Inhalo, centro, inhalo, centro, exhalo, piernas hacia el lado derecho, mira hacia el lado izquierdo, estupendo. Inhalo en el centro, y soltamos el bloque, sacudimos un poquito las piernas, eso es. Entonces, podemos aplaudir con las manos de los pies, es muy elegante. Aplaudimos un poquito con las manos de los pies, y luego, baja los pies otra vez, separa los pies, y las manos en el vientre. Y desde ahí, es el momento de decidir, para la relajación, ¿estoy bien donde estoy, como estoy, o prefiero extender las piernas, poner algo bajo las rodillas? Quizás, quizás, prefiero poner algo encima de los ojos, quizás, quiero una manta, o abrigarme, pues busca lo que necesites, ¿vale? Y si tú piensas, basta, vale, estoy bien, pero tiene un pelín de frío, no, para, incorporarte poquito a poco, y busca tu mente, delicioso lo que sea, para que estés perfecto, ¿vale? Tú lo mereces. Y una vez que ya estás con todo lo que necesitas en tu postura de relajación, pues, quédate ahí, quizás bajando las luces, yo también voy a bajar las luces. Y una vez que ya estás con todo lo que necesitas, yo también voy a bajar las luces, yo también voy a bajar las luces, yo también voy a bajar las luces. Y una vez que ya estás con todo lo que necesitas, yo también voy a bajar las luces. Y una vez que ya estás con todo lo que necesitas, yo también voy a bajar las luces, 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 yo también voy a bajar las lu esta respiración, este latido de tu corazón, la pulsación que sientas, quitas en las manos, deja todas estas idas y venidas, apoyarte, descansas, qué alivio, no hay nada que hacer, deja tu cuerpo encontrar su propia manera de soltar, siente la presencia de billones de células, chiquititas, microscópicas, sanas y llenas de vida haciendo su trabajo para mantener la armonía en tu cuerpo para hacer miles de pequeños cambios constantemente dentro de tu cuerpo. Notas, quizás una sensación distinta en tu respiración, en tu piel, quizás en tu vientre, quizás en tu mente. El gran filósofo chino, Lao Tzu, dice, La vida es una serie de cambios naturales y espontáneos. No resistes, solo crea pena, deja la realidad ser la realidad, deja que las cosas fluyan naturalmente hacia adelante, en cualquier manera que quieran. Sentiendo el fluir natural de tu cuerpo. Sentiendo, sentiendo, muy viva, muy vivo. Sentiendo, vamos poquito a poco, expandiendo la respiración, inhalando el aire por las dos cosas nasales. exhalamos, inhalando, 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 exhalamos por la boca, como si estuviéramos limpiando un espejo gigante. inhalando, otra vez, volando, posamos aire, exhalo vacío. y otra vez más y y desde ahí consciente de toda esa energía de esta fuerza vital que tengas dentro de tu cuerpo empieza a extender los dedos de las manos expandiendo los brazos, las silas expandiendo el pecho estirando las piernas estira, expande el espacio, haz arte enorme y desde ahí recoge las rodillas hacia tu pecho y me sienta un poquito de un lado al otro vuelve al centro luego elige en qué costado quiere echarte y desde ahí lentamente empuja el suelo y sube hacia una postura cómoda para cerrar la práctica juntamos las palmas de las manos Krishnamurti un gran filósofo y orador y escritor indio dijo hace cuarenta años cuando tú cambies toda la humanidad cambie que todos los seres estén felices que todos los seres estén en paz muchísimas gracias espero que hayas beneficiado de la práctica sabiendo que todo lo que te venga bien a ti también viene bien a tu entorno que te cuides mucho si no lo has hecho ya suscríbete a mi canal da mi comentario ponte me gusta y eso que más que nada cuídate mucho amate mucho y nos vemos muy pronto no